Encontramos en Clínica CEMES recibiendo a un lindo chiquita ¿Qué dice la mamá? Contenta, feliz, agradecida con usted al doctor y porque se ha cumplido mi objetivo que era tener mi parto natural y lo hemos logrado gracias doctor Y él es uno de los pacientes de telemedicina Además, sí, así he iniciado así he confirmado mi embarazo en julio del año pasado Esto es una bendición, funciona y realmente es algo que deberían considerarlo todos ¿Qué dice la mamá? Realmente muy agradecido doctor con usted, con todo el equipo muy contento, emocionado por este lindo recibimiento de nuestro bebé y agradecer con usted por el tiempo, con la paciencia y por los cuidados que nos dio ¿Y ahora tu bebé va a apoyar el pago médico o no va a apoyar el pago médico? Va a apoyar, justo, justo, justo salió Nació hoy, directamente va a ir ¿Qué dice la doctora? Nada, feliz doctor nuevamente trabajar con ustedes trabajar con su equipo recibiendo un hermoso Chocuta Camilo que está en muy buenas condiciones La doctora Rojo ya se ha ido, seguro Gracias a ti con tus anestesias son espectaculares Nació En media hora con anestesia y no iba a ser tu bebé tiene todo el circular de cordón lo has visto pero te pongo a papá Mil felicidades y gracias por lo que haces tu bebé Gracias doctor Gracias 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 Gracias